Es un plato que se llama el calamar en su hábitat. ¿Por qué en su hábitat? Es un calamar mediterráneo con unas algas marinas, lechuga de mar, rojas y verdes, con unas esferificaciones en su misma tinta y un relleno de las mismas patas de calamar con sobrasada al estilo ibicenco con un pequeño sofrito. Y se hace todo, es decir, se puede hacer al horno o a la plancha también con sartén y es el plato que hemos compuesto.